¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! La vida sería tu marrillo y sin vos Quieras una estrella, te sentes lo mismo Tú me harías tan feliz, el huesito y mi soledad Pues si sabes quién soy yo, yo para ti no existo Y por aquí me encontró, pero no puedo cambiar Yo he crecido un soñado, yo estaría que te quieras Soñar un señor Yo he crecido un soñado 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 Yo para ti no existo Y por ti me devolvo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta el día que me quiera Soñando en parejo ¡Eso es increíble! Y los que no vinieron No saben lo que se ponen en el estado de Chile ¡Qué bonito está ahí! ¡Conto el río, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Bienísimo! ¡Desaprecio! ¡Bienísimo! Si no vinieras La luna solo es estrella Volviendo a tus pies Y si no Tú eras una estrella, es un mismo piso, y ahí estás feliz, pero sin un bien soñar. Tú es quien sabe quien soy yo, yo para ti no insisto, yo en ti me muerdo, pero no puedo más jamás. Siempre he sido un soñador, ya es tan bien que me quieras, sonriando está yo. Yo soy yo, 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 yo. ¡Vamos a ver si viste! 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 ¡Vamos a ver! Y una abraza para los chicos que están caminando conmigo, el bonito barco es que avanzaron. Estaremos en el cielo, señoras y señores. Y ahora quiero cantarles una canción. Algunas chaves solteras, con el corazón. Y decimos. ¿A dónde vas? Porque te alejas. Eres un Dios. ¿Por qué me vas a seguir? No sé la pared, no sé la pared. No sé la pared, no sé la pared. No sé la pared, no sé la pared. No sé la pared. No sé la pared. ¿Qué haces contigo? No sé la pared. 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 Y se van a los todos los niños a serán, pero no tendrán. Y tú eres mi único acto, vivir sin destino, en esa madre hasta mí. La peor es, yo nunca te he sido, vivir sin destino. La peor es, yo nunca te he sido, vivir sin destino, en esa madre hasta mí. Y tú eres mi único acto, vivir sin destino, en esa madre hasta mí. Y tú eres mi único acto, vivir sin destino, en esa madre hasta mí. Y tú eres mi único acto, vivir sin destino. Y tú eres mi único acto, vivir sin destino, en esa madre hasta mí. ¿Y tú eres mi único acto, vivir sin destino, en esa madre hasta mí? ¡Salud! ¡Salud! ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas? Pues te quiero subir yo, ¿por qué te vas a hacer? Yo sé, yo sé, yo sé, ¿qué quieres? Y ya está lo bien, pues te quiero seguir a pasar. No te validas, déjate contigo, vamos a ganar, a corregirnos por nuestro amor. No te validas, déjate contigo, vamos a ganar, a corregirnos por nuestro amor. No te validas, no te validas, no te validas. 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 No te validas, no te validas.